Amigos, cuando está lloviendo duro, tú puedes decir, está lloviendo a cántaro, porque los cántaros son como unos tarros de cerámica para echar el agua. Entonces, muchos tarros de agua, es mucha agua igual a la lluvia. O también uno puede decir, parece que va a llover como un diluvio, porque según la Biblia, un diluvio es una lluvia tan fuerte que inunda toda la tierra. Solo un hombre y su familia sobrevivió, que fue Noé, porque él era muy obediente. Entonces, parece que va a llover como un diluvio. Está lloviendo a cántaros. Llueve a cántaros significa, un cántaro es una vasija de barro o metal. Si decimos que llueve a cántaros, es como si alguien estuviera tirándonos agua con cántaros. Se utiliza cuando llueve mucho, como si el agua saliera directamente de una jarra. Amigos, el sonido del agua me está convenciendo a entrar y mojarme y jugar. Pero no se puede. Yo quiero mojarme. ¿No se puede por qué? Por el primero que todo la cuarentena y el COVID-19. Pero está bien mirarla, acá es fresquito. Tienen una foto para mi Instagram. Una foto para mi Instagram. Así, esto maravilloso. Mi Instagram es Beco Contreras con minúsculas. ¡Acá se los dejo! ¡Vayan y síganme! Parece que va a llover como un ilumio. Está lloviendo a cántaros. Repetimos 10 veces. LLUEVE A CÁNTAROS 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 Parece que va a llover como un diluvio. Parece que va a llover como un diluvio. Parece que va a llover como un diluvio. Parece que va a llover como un diluvio Sous-titres par Juanfrance